Hoy no quiere saber del ex Ni que ningún bobo se le pegue Yo te la voy a hacer como es Dime donde quiera que le llegue Yo sé que tú Hace tiempo estás puesta pa' mí Envíe una foto, dime qué hay pa' mí Que yo te quiero pa' mí ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, tienes delivery o hago la cola? Voy desarmado, voy con la pistola Siempre le paso el rolo cuando escribo Con el pasto que te enrola Yo tengo el control, pero ella me controla Me siento forever la long, se le muevo de avión Mezclando pastillas con ron Yo tengo una cola en el bron Que tiene más bombas que Donald Trump Yeah, puro y grande, todo grande Me enamora cuando me lo lambe Yo nunca me quedo, me quedo Estoy como Quina, que tiene su plan, ve Fuera en la cocina, fuera en la marquesina Que quiero meterte vecina ¿Te gusta mojarte? Yo tengo piscina ¿Te gusta la retro? Las de tus hijos son China Si China Yo sé por qué las patrocina No eres lo oficial, pero oficialmente te meto en la oficina ¡Humai! Ella es cubana y me dice haceré Te envíe el location pa' que ahí me espere Tú callao' pa' que tu novio no se entere Está dura sin que se opere Dice que es conmigo hasta dentro de la York Se viene y grita como Celine Dion Una movie porno, pero sin el guión Le echo afuera pa' que no haya embrión Yeah, yeah Conmigo está un chistofendi Con tu novio ni la puma fe en ti Que está el fronteo que tiene Mercedes Y siempre lo tiene en ti Yo sé que tú no te metes con cualquiera Estoy puesto pa' ti pa' hacer lo que tú quieras ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola? Te voy a robar mi loba Tú con ese narca Esto, mami, que tu cuerpo me necesita Esto, mami, que tu cuerpo me necesita Sola, solita, solita Rápido solicita Que yo llevo en el perro pa' comérmela complejita Sé que te gusta lo que yo tengo Cuando me llamas Rápido la toma de bebé Baby, espérame en bata Prepara la fogata con cara de sata El ropa interior se retrata Yo tengo la compu Tú tienes la data Nos vamos en viaje Tú eres la cefata Ella desnuda o me mata Se calienta, se prende, se trepa Casi siempre hace son sacos Baby, dame lo que quiero Tú sabes a lo que me refiero El hombre de acero El banquero De tu cuerpo me apodere No quiero pero dale primero Conmigo me acelero Baby, dale suave, dale ligero Hazme en tu prisionero La baby sobresale Ella es la más que sabe Se pone atrevida, se toque el pelo Cara de mal y quiere que la grave No quiere suave Que la luz la apague Toda una jefa me mira la cara Se pone caliente, no quiero que acabe Tú tienes que correr con la mía ¿Qué te parece si me esperas sola, solita? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solita? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres Te parece si me esperas sola, solita De la manera que tú quieres Seis han llamado Un escogido de los mejores del mundo W El Conejo Mano Ozuna Almighty Luja Dundo Kings Hey Muchachos sigan sumando Nosotros seguimos multiplicando Dímelo, baby Dímelo, baby Haciendo plata Drop kings ¡Suscríbete al canal!